No son banquete ni el berraco, ¿no? Domingo 27 de diciembre, la mona alimentándose acá en Siloé. Un banquete pero serio, se va a dar ahí una a la mona. Sola. ¿Vemos qué es para hacer, tiene que comer? No. ¿Para bajarla? No, ya baja sola. Espera, ¿no se sale yendo para allá? No, esperemos, esperemos. Y a otra vez lo hemos traído, no. No, ese con esos regalos no. No, no, bien. No. 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 No.